Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Cínico, fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica, nació en Sinope hacia el 412 a.C. y murió en Corinto en el 323 a.C. Al igual que Sócrates y diferentes filósofos, no dejó ningún escrito y sabemos de él gracias a su contemporáneo, Diógenes Lercio, quien se dedicaba a escribir biografías de los filósofos griegos. Diógenes falsificaba monedas antes de ser discípulo de Antístenes, quien convirtió su vida en una fiel seguidora de la filosofía, creía que la pobreza es una virtud, vivía en una tinaja, no creía en los lujos de la sociedad. El principio de su filosofía consiste en renunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. El sabio debe de tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. Y es así como te doy la bienvenida a este nuevo Frases y Citas de Diógenes de Sinope, el perro. Comencemos. La base de cada estado es la educación de su juventud. Me llaman perro porque adulo a los que me dan algo, grito a los que se niegan y clavo los dientes en bribones. El sol también penetra en los retretes, pero no está contaminado por ellos. El arte de ser esclavo es gobernar al amo. La vida tiene tres tipos de uvas. La primera de placer, la segunda de intoxicación, la tercera del asco. ¿Por qué no azotar al maestro cuando el alumno se porta mal? Los perros y los filósofos hacen el mayor bien y obtienen la menor cantidad de recompensas. La mayoría de los hombres están a un dedo de estar locos. En la casa de un hombre rico no hay lugar para escupir excepto su cara. Es el privilegio de los dioses no querer nada y de los hombres divinos querer poco. ¿De qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Lo que más me gusta beber es vino que pertenece a otros. Los reyes sabios generalmente tienen consejeros sabios y él mismo debe ser hombre sabio capaz de distinguir a uno. Un amigo es un alma que pertenece en dos cuerpos. Los grandes ladrones se llevan al pequeño ladrón. Solo hay un dedo de diferencia entre un sabio y un tonto. Si tan solo fuera tan fácil eliminar el hambre frotando el vientre como masturbarse. Párate un poco menos entre yo y el sol. No es que esté enojado, es solo que mi cabeza es diferente a la tuya. El hombre es el más inteligente de los animales y el más tonto. No soy ateniense, ni griego, sino ciudadano del mundo. Aquellos que siempre tienen la virtud en la boca y la descuidan en la práctica son como un arpa que emite un sonido agradable a los demás, mientras que es insensible a la música. Tenemos dos oídos y una lengua para que podamos escuchar más y hablar menos. Cuando el subastador de esclavos le preguntó en qué era competente, respondió, Yo sé mandar, ve a ver si alguien quiere comprar un amo. Uno debe buscar la virtud por sí mismo, sin ser influenciado por el miedo o la esperanza o por cualquier influencia externa. Además, en eso consiste la felicidad. Tiré mi taza cuando vi a un niño bebiendo con sus manos en la fuente. La mafia es la madre de los tiranos. Las personas más nobles son aquellas que desprecian la riqueza, el aprendizaje, el placer y la vida, estimando por encima de ellos la pobreza, la ignorancia, las dificultades y la muerte. ¿No te da vergüenza tú que caminas hacia atrás por todo el camino de la existencia y me culpas por caminar hacia atrás por el camino del paseo marítimo? Aristóteles cena cuando le parece bien al rey Felipe, pero diógenes cuando él mismo quiere. Tontos, piensan en Dios como un ser sensible. Dios es la palabra usada para representar una fuerza. Esta fuerza no creó en nada, solo ayuda a las cosas, no responde las oraciones. Aunque pueda hacerte pensar en una forma de resolver un problema, tiene el poder de influirte, pero no decidir por ti. La salud y el vigor necesario para la práctica de lo que es bueno depende igualmente de la mente y del cuerpo. Hay un amor falso que te hará algo que no eres. Estaba desayunando en el mercado y los espectadores se reunieron alrededor con gritos de perro. El bien principal es la suspensión del juicio, especialmente el juicio negativo, que la tranquilidad de la mente sigue con su sombra. Diógenes salía de día a las calles de Atenas con una lámpara encendida. Cuando le preguntaban qué estaba haciendo, él respondía Busco a hombres honestos. Para ser autodidacta debes condenarte por todas esas cosas que criticarías a los demás. Todas las cosas son comunes entre amigos. Nada puede ser producido de la nada. Incluso si no soy más que un pretendiente de la sabiduría, eso en sí mismo es la filosofía. Hemos complicado cada simple regalo de los dioses. Cuando alguien le recordó que la gente de Sinope lo había sentenciado al exilio, él dijo Y yo lo sentencié a quedarse en casa. Venimos al mundo solos y morimos solos. ¿Por qué en la vida deberíamos de estar menos solos? Lo más hermoso del mundo es la libertad de expresión. Una vez le pidió limosna a una estatua, y cuando se le preguntó por qué lo hizo, respondió Para tener práctica en ser rechazado. No desaprendamos lo que ya hemos aprendido. Ningún hombre está herido, sino solo. La lujuria es una fuerte torre de travesuras, y tiene muchos defensores, como la necesidad, la ira, la palidez, la discordia, el amor y el anhelo. Tenemos más curiosidad sobre el significado de los sueños, que sobre las cosas que vemos cuando estamos despiertos. La única forma de irritarse y preocuparse, efectivamente, es ser un hombre bueno y honesto. La pobreza es una virtud que se puede enseñar a uno mismo. Cuando alguien le preguntó cómo podía hacerse famoso, Diógenes respondió, preocupándose lo menos posible por la fama. Perdicas amenazó con matarlo a menos de que se le acercara. Eso no es nada maravilloso, dijo Diógenes, porque un escarabajo o una tarántula harían lo mismo. Como las casas bien almacenadas con provisiones probablemente estén llenas de ratones, los cuerpos de aquellos que comen mucho están llenos de enfermedades. Si me falta conciencia, ¿por qué debería importarme lo que me pasa cuando estoy muerto? Fue capturado y arrestado al rey Felipe, y cuando se le preguntó qué era, respondió, Un espía de tu avaricia insaciable. Si quieres mantenerte bien, debes poseer buenos amigos, o enemigos candentes. El uno te advertirá, el otro te expondrá. Otros perros muerden solo a sus enemigos, mientras que yo muerdo también a mis amigos, para salvarlos. Los hombres jóvenes aún no deberían casarse, y los viejos nunca deberían casarse, en absoluto. Es preferible consolarse que ahorcarse. Los grandes son como el fuego, al que conviene no acercarse mucho, ni alejarse de él. Cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro. La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres, de adorno a los ricos. Gente mucha, personas pocas. El único medio para que el hombre conserve su libertad, es estar siempre dispuesto a morir por ella. El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. El único bien es el conocimiento, y el único mal, la ignorancia. Cuando estoy entre locos, me hago el loco. Probablemente los asnos se rían de ti, pero no te importa. Así, a mí no me importa que los demás se rían de mí. Un pensamiento original, vale más que mil citas sin sentido. Un pensamiento original, vale más que mil citas sin sentido.